No quiero pasarme de la raya, Pardo, pero te has colado un montón. Bogadas, un rey no se cuela porque un rey es la ley. ¿La ley? Esa corona se te ha subido a la cabeza, Pardo. A Polar no le mola nada esa corona. He sacado la espada, así que yo soy el rey y hago lo que me apetece, ¿verdad, Lima? Bueno, lo ideal es que el rey sea una persona honrada y que lleve a su reino hasta la más próspera. Vale, vale, ya lo pillo. ¡Eh, plebellos! ¿Qué es lo que os gustaría que hiciera? Bueno, nos gustaría que os ocuparais de la villa. Arreglar los establos. Y lo tenemos seguro médico. A ver, ¿quién se ha cargado el pozo? Fuisteis vos, majestad. Hermanito, ve tú a arreglar ese pozo. Por favor, arregle el pozo, señor. Nuestra insaciable sed nos provocó un profundo pesar. El rey Pardo es lo peor que le ha pasado jamás a esta villa. Ya digo que lo lancemos al lago. Démosle la patada y echémoslo del trono. Yo quiero que nos lea un cuento antes de dormir. ¡Eh, desviatura! ¡Chico, vamos todos al castillo ahora mismo para darle su merecido! ¡No te olvides de dibujar mis abdominales! Como digáis, su majestad, le dibujaré los abdominales. ¿Qué pasa? Palos, fuego, verduras. Me parece que intenta decirnos algo. ¿Tienes ganas de ir al baño? Majestad, dice que una furiosa multitud se dirige hacia aquí. ¡Abrid! ¡Venimos a derrocar al rey! ¡Guardia! ¡Proteja el castillo! ¡Sí, señor! ¡Has traicionado a la corona! ¡Han entrado todos! ¡Eh, chicos, por allí! ¡Eh! ¡No tenéis ningún respeto por el arte! ¡Vive la France! ¡Agarraos a polar!